Mundo Mundo Tadang pengangga Si nina Dosaku Maburah Laloe Nareko Tasyukat Hatita Bengkapale Tapojima Diyo Dena Anka Taparapara Anka Dora Kasi nautile Deta Dora Kasi nasi Dora Kasi nasi Dora Kasi nasi Dora Kasi nasi Kasi nasi Kasi nasi Kasi 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 Dora 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 Bonito pero honto Má parte de la nápeñeco Guajá de matamán y me irán Béleñeco Má te leemán Dégá susa Dégá gátán mu pedí Índo Tégá na múkile Pábojí cúgaró Pábojí tángaró Rekón la sereí Índo mi matele Pábojí tángaró Pábojí tángaró Pábojí tángaró ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!